¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! ¡Esta pluta por con cor! ¡La ugrana son al culo! ¡Cubo y Cuba, Barcelona! ¡Cubo y Cuba, Barcelona! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A el tanto, eh! ¡A la tocha, por la tocha! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡No van a ser! ¡Un trípulo! ¡Al trípulo! ¡Un dos! ¡Al trípulo! ¡Al trípulo! ¡Al trípulo! ¡Un dos! ¡Un cuatro! ¡Un dos! ¡Trípulo! ¡Plata valvera novie! ¡C Россcheckza! ¡Italia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la Liga, adiós! ¡A la Liga, adiós! ¡A la Liga, adiós! ¡Adiós! ¡Altes polacos que perros españoles! ¡Altes polacos que perros españoles! ¡Tres, dos, polacos! ¡Pasa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Campión! ¡Campión! ¡Campión!